¿Saben qué es lo que hacen en Medellín con los celulares robados? Estos terminan en talleres clandestinos o en una red de tiendas que vende celulares de segunda. Llevamos un total de 605 denuncias por hurtos celulares, una disminución del 35% en comparación con el mismo periodo del año 2022. Lo peor es que ya cuentan con la tecnología necesaria para flashear o borrar el código IMEI de estos celulares y venderlos como equipos libres. En mis manos tengo una caja, una flash, que llaman ellos. Es una caja que tiene un costo aproximado entre 5 y 7 millones de pesos y con eso lo que logran es borrarle el IMEI internamente al equipo y grabarle nuevamente un IMEI. Así este celular se encuentra bloqueado o reportado después de ser hurtado, ellos tienen una pequeña caja con la que logran borrar el código IMEI y reemplazarlo por otro diferente. Un equipo de esos nosotros lo verificamos y no registra como hurtado, sin embargo pues internamente podemos hacer un trabajo para lograr recuperar el IMEI y saber a qué persona pertenecido, a quién le fue hurtado. Pero inicialmente con las comprobaciones que nosotros hacemos, que es desde el software del equipo, lo logran borrar y instalar uno a su hogar. En el último operativo la Policía Metropolitana logró recuperar 122 celulares que habían sido modificados con esta tecnología. Uno de los allanamientos se registró aquí en este sector, en un centro comercial de donde normalmente se hace venta de celulares y otro fue en el sector nororiental de la ciudad, en el barrio Santa Cruz. En 2022 la Fiscalía además logró desmantelar una estructura dedicada al hurto de celulares y la comercialización de estos en otros territorios como la Costa Atlántica y también países como Ecuador y Venezuela. Esa organización fue desarticulada en su totalidad finalizando el año y se logró la judicialización no solo de los que hurtaban el celular a las personas en diferentes barrios como el poblado, sino adicionalmente también a los que los compraban y los comercializaban. ¿Y a usted le robaron el celular en los últimos días en Medellín? Mucha atención que la policía se pondrá en contacto con los propietarios de estos 122 equipos recuperados.